Es atendido en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango una persona del sexo masculino quien hasta el momento se encuentra en calidad de no identificado, presentando al momento de su registro traumatismo de cráneo severo. Hechos ocurridos el sábado pasado cuando el ahora lesionado se encontraba en un jardín ubicado en los camellones del Boulevard Felipe Pescador y al bajarse para cruzar la calle fue impactado por un vehículo de la marca I-10 Atos color azul modelo 2013 de tipo taxi conducido por Gustavo Torres Ramírez de 30 años de edad quien quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. La media filiación corresponde a una persona de 30 a 35 años de edad, unos 70 metros de estatura, con vexión delgada, desmorena clara, bigote y barba sin rasurar, portando como vestimenta un pantalón de mezclilla color azul, playera tipo polo color gris y calcetines de color blanco.